Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del videopodcast La Suma de Designers. El día de hoy tengo como invitada Eugenia Cazabona desde Argentina. Ella es Global Head of UX en Ripio. Euge, de hecho, nos ha estado brindando apoyo en la comunidad al ser facilitadora en nuestro primer evento que tuvimos presencial en Argentina. Junto a Juan Pablo, que también nos va a estar acompañando prontito en un evento virtual de la comunidad también. Así que es increíble cómo seguimos conectando con más personas que vienen defendiendo y también realizando el rol en diferentes empresas. Y eso nos llena de emoción porque en verdad son referencias que nos va a ayudar a seguir creciendo la práctica acá en Latinoamérica. Entonces, bueno, hoy día nos viene a contar cómo ha sido esa experiencia en Ripio del proceso de contratar y armar ese equipo de Designers que tienen ya desde hace unos meses. Y bueno, creo que la experiencia nos va a servir un montón para otros equipos que tal vez están en la misma situación ahorita. Así que, bienvenida, Euge. Antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por invitarme. Un placer estar acá y un placer estar hablando de Design Ops que me apasiona. Bueno, cuento rápido para las personas. Bueno, soy Eugenia. Hace muchos, muchos, muchos años trabajo en UX y lo que antes era UX, o sea, diseño web o como queramos llamarle, de formación de base, diseñadora gráfica, y bueno, me apasiona, me apasiona todo lo que es experiencia de usuario. Ya llevo hace como 10 años trabajando de lleno en experiencia de usuario y también dentro de lo que es la docencia. Hoy, bueno, trabajo en Ripio y además lidero la diplomatura de UX Research acá en Argentina. Así que, bueno, eso es un poquito sobre mí. Súper, gracias, Euge. Bienvenida una vez más. Gracias también por acompañarnos y darnos tu tiempo para compartirnos sobre esta aventura que han estado viviendo con Juan Pablo. Así que, empecemos. Y antes de hablar ya de lleno sobre el rol de Design Ops, cuéntanos un poquito sobre el equipo. Incluso, darnos un poco de contexto de qué es Ripio, qué es lo que hacen y cómo ha estado como transformándose en los últimos años y cómo está el equipo de diseño ahorita. Buenísimo. Bueno, Ripio es una empresa de criptomoneda acá en Argentina. Fue la primera, una de las primeras acá en Argentina. Este año, hecho, cumple 10 años. Así que, bueno, es conocida, digamos, por su billetera digital de criptomoneda, pero, bueno, tiene bastantes más productos y tiene presencia, digamos, en Latinoamérica, en países como México, Brasil, Colombia, Uruguay. Y también estamos en España. Y, bueno, ahí viendo de expandirnos, ¿no? Así que, bueno, de lleno, o sea, tiene como dos patos. Lo que es como el mundo fintech y el mundo cripto. Así que eso es lo que hacemos. El equipo de diseño hoy somos 22 personas y tenemos distintos enfoques en lo que es content, en lo que es research, diseño de interacción, diseño visual y, bueno, y los perfiles que están más enfocados en lo que es design ops. Así que, bueno, eso es más o menos como esas 22 personas que, si bien, o sea, para el tamaño de la empresa es bastante desafiante. El equipo es bastante pequeño para el desafío que afronta. Pero, bueno, ahí vamos día a día tratando, digamos, de mejorar nuestros productos. Y, bueno, digamos, ya hablando, bueno, de cómo apareció este rol de design ops en el equipo, pero dándonos un poquito para atrás, es cómo nació esa necesidad, qué variables tuviste o qué retos estaba afrontando el equipo de diseño, como para que tú digas, ya es hora de contar con un design ops. Porque es bien interesante como escuchar esas experiencias que han tenido los líderes de diseño para tomar esa decisión, porque creo que no es decisión fácil para diferentes equipos de diseño en Latinoamérica. Tal cual. Y creo que es como bastante diferente esa decisión, ¿no? Yo, basada en experiencias anteriores, donde tal vez la parte de design ops, la demoré mucho, demoré mucho en tomar esa decisión, y después me costó un montón. Bueno, aprendí, uno de mis mayores aprendizajes fue que design ops tenés que empezar del minuto cero. Es decir, empezás un equipo y enseguida lo primero que tenés que hacer es hacer design ops. De hecho, en la empresa anterior, recuerdo que el primer manager que contraté fue el manager para design ops. No tenía manager de diseño, ni de contenido, pero sí contraté para design ops. Y bueno, y en Ripio específicamente empezó, yo hace más o menos 8 meses que trabajó en Ripio, y este camino a design ops había empezado un poquito antes que yo me sumara, ¿no? De hecho, cuando, entre las propuestas que yo estuve evaluando para este cambio, una de las cosas que más me gustó era, ah, bueno, ya hay alguien que tiene el título de lead de design ops, con lo cual eso ya para mí, digo, bueno, ya es una batalla ganada, no es una batalla que tengo que estar peleando, entonces eso me gustó un montón. Ahora, te cuento cómo nació esta necesidad, ¿no? Como antes mencionaba, en Ripio hay distintos productos, y los diseñadores estaban desparramados todos por los distintos productos, inclusive por los distintos países. Había, hay diseñadores, diseñadores, cuando digo diseñadores digo en general, ¿no? Gente de contenido, gente de research, en Brasil, en Colombia en ese momento, y en Argentina. Y totalmente desconectados y trabajaban, no había una organización de UX, sino que los UXers reportaban a los product owners. Entonces, bueno. Totalmente descentralizado. Exacto. Diseño quedaba en una posición más de, bueno, más reactiva a lo que producto iba marcando. Entonces, bueno, en algún momento nació esta necesidad de empezar a organizarse de una forma más funcional y empezar a darle más peso a diseño. También fue que se empezó a armar más la organización de producto, o sea, el producto se empezó a organizar más con estructuras, digamos, más una única cabeza y otros equipos por debajo. Y entonces, bueno, UX fue lo último que se fue armando, ¿no? Y ahí también nos pasaba que, por ejemplo, el equipo de diseño es como el más grande. Después, contenido y research están como muy desproporcionados respecto de la cantidad. Entonces, bueno, la primera intención fue, bueno, ¿cómo nos reorganizamos? Sabía Juan Pablo, que fue quien inició esto, tenía la necesidad de, bueno, el sistema de diseño que venía liderando. Bueno, lo típico cuando empezás una design ops, viste que siempre como la excusa es el design system, ¿no? Yo, para mí, el design system es como ese caballito de batalla que te, porque viste que es difícil explicarle al resto de la organización qué hace design ops. Entonces, bueno, el design system es como ese caballito de batalla. Y, bueno, y en esta primera organización lo que pasó es que se juntó todo aquello que era, o sea, los diseñadores empezaron a quedar enfocados a cada una de las partes del producto, ya no reportando a los product owners, sino reportando a una organización de UX, de UX, y todo lo que era research y contenido pasó a ser como parte de design ops. Es decir, bueno, todo lo que no encajaba en ese momento en otro lugar quedó ahí dentro de design ops. Entonces, esa, cuando se presentó, fue de una manera de decir, bueno, todo lo que es cross a todos los productos va a quedar acá. Y esa fue como el primer, el primer, viste que siempre hay como una fase de tenés que vendérselo a alguien para que te lo prueben. Entonces, un poco, esa fue como la primera forma de venderlo. Como decir, bueno, nucleamos a todo lo que está junto y empezamos a ver que ese equipo también empieza a proveer servicios a todo el equipo. Porque, por ejemplo, nos pasaba que algunos equipos tenían research y otros no tenían research directamente. O lo mismo con contenido. Entonces, bueno, de alguna manera, esa primera organización buscó unificar todo aquello que era contenido y research, que era cross, para darle servicios al resto de la organización. Y, bueno, y por otro lado, obviamente, el sistema de diseño que, bueno, que necesitaba crecer y desarrollarse. Y, bueno, esa fue la primera configuración. Pero creo que, de alguna manera, y respondiendo un poco más a tu pregunta, ¿cuándo te das cuenta? O sea, para mí es, o sea, hoy en día, ya habiendo atravesado muchos años, es, en realidad, lo tenés que hacer del minuto cero, pero te das cuenta que necesitás esto cuando ya la estructura deja de ser como funcional. Cuando ya te das cuenta que no funciona bien, bueno, o cuando el equipo empieza a escalar, ¿no? Ahí es como el momento para hacerlo. Sí, de hecho, esto que mencionas desde el momento cero es súper clave, porque a pesar de que ya no es necesario que tengas un rol, una persona al 100% solamente dedicada a design, pero sí que hayan algunas personas, y es que el equipo está muy pequeño todavía, de que se encarguen de organizar y de definir ciertos lineamientos, procesos dentro del equipo, porque si no, cuando creces, todo se te va a empezar a ir de las manos. Y es algo que justo conversaba hace poco con una colega, porque sí sale mucho esa pregunta de, ok, pero ¿cómo sé cuándo necesito contratar a un design-off? Y como les digo, no es que hay una fórmula de colocar ahí todas las variables y que te dé un resultado. Ya, hoy día necesitas un design-off porque no es así de sencillo, ¿no? Entonces, creo que es mucho ver la temperatura del equipo y no dejar de lado tareas o responsabilidades de design-off para cuando ya las cosas se empiecen a desordenar. Tal cual, sí, sí, eso seguro. Por ahí alguna vez en algún curso que hice hace mucho, creo que fue con Nielsen sobre design-off, tenían una fórmula que decía, cuando ves que más del 20% del tiempo de un diseñador está ocupado en tareas de gestión, bueno, es momento de invertir en design-off. Pero para mí, o sea, mirándola, o sea, hacia atrás, del primer momento que empezás a armar el equipo es el momento para invertir. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo y, o sea, sumando puntos ahí a design-off porque es muy importante para la organización y escalabilidad luego más adelante del equipo, ¿sí? Si no se sientan bien las bases, va a ser muy difícil que el equipo siga creciendo ordenada y eficientemente. Y además una cosita más, perdón, ahí te interrumpí, pero una cosita más, o sea, cuanto más grande es, es más grande el problema después de revertirlo porque las personas ya están muy habituadas a los procesos que ya venían, entonces después es mucho más difícil traerlos a bordo de la design-offs, entonces hay que hacer como mucho más trabajo, entonces, bueno, es más grande el desafío, ¿no? Sí, de acuerdo, y no, cuando ya, hablando de equipos de 100, de 150 personas, ordenar y cambiar como que la mentalidad y forma de trabajo de todos esos diseñadores es súper, súper complejo, lo digo realmente porque lo vivo en carne propia, es muy complicado como ya la gestión del cambio tiene que entrar muy, muy a acabar en todos estos temas para que la gente adopte las nuevas formas de trabajo o nuevas formas de organizar las cosas en el equipo. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que comentabas de que entraste al equipo ya cuando sabías de que ya estaba como vendido el rol, de que confiaban en el rol, ¿sabes un poco si es que para esa venta del rol hubo como una presentación de un caso, o bueno, mencionas lo del design system que fue su caballito de batalla, pero más o menos, ¿por dónde es que esas conversaciones se dieron e incluso a quién tenían que ir a venderle este rol y si sabes un poco sobre ese proceso? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en ese momento, digamos, cuando mi rol todavía no estaba, porque primero lo que se hizo fue, bueno, completar el equipo con las líneas como más operativas, ¿no? Y entonces, la primer como venta se le hizo a la head de producto, que es a quien, o sea, la head de producto, en realidad de uno de los productos, la head de producto era quien tenía la mayor cantidad, digamos, de UX. Entonces, en realidad, digamos, la design ops ni siquiera nació para todo el equipo completo, sino que nació dentro de uno de los equipos, que era como el más grande. Entonces, la primer charla, digamos, de convencer siempre, bueno, ahí Juan Pablo seguramente lo va a contar también, fue un mensaje por Slack a la head de producto, que la head de producto preguntó, ¿y eso qué es? Bueno, fue un poco armar una presentación y, por suerte, es decir, algo que, bueno, jugó muy a favor es que por arriba, digamos, de la head de producto está nuestro CPO, que, bueno, que viene, digamos, de una empresa de Estados Unidos. Entonces, viene una empresa muy grande, ya conocía el rol, ya sabía de la existencia de design ops y demás. Entonces, cuando tocó, digamos, ir a venderle a un nivel más arriba, porque con la head de producto dijo, bueno, sí, si ustedes creen que funciona, yo estoy OK con esto, pero, bueno, había que ir a venderlo más arriba. Y más arriba, sí, les gustó justamente por esto, ¿no? Porque ya conocían un poco de ese tema y también se hizo una presentación donde se contaba, o sea, qué, o sea, el por qué, cuál era el problema, un poco como cuando haces un proyecto de diseño, ¿no? Un proyecto de UX, cuál era el problema y cuál era la hipótesis de que esta design ops iba a venir a resolver y qué era lo que proyectábamos. Así que, bueno, eso funcionó. Cuando yo después me sumo a la compañía, bueno, también, o sea, yo súper creyente, digamos, de design ops, lo que empezamos a hacer ahí con Juan Pablo, empezamos a trabajar juntos en hacer crecer todo esto, ¿no? Y hoy la verdad que estamos, está mucho, por el tiempo que llevamos, estoy como súper contenta, digamos, de los resultados que venimos llevando. Pero, bueno, siempre hay una parte que es como, queda como medio, yo digo, como en las sombras, ¿no? Hay como ciertas cosas que a lo mejor no las contás tanto hasta que realmente no tienen un impacto real y te permiten, te permiten mostrar los resultados, ¿no? Así que, bueno, ese fue un poco, digamos, cómo empezó. Y ya una vez ganado ese rol y que, como dices, vienes trabajando ya con Juan Pablo, ¿cómo han sido esos primeros meses de contar con el rol? ¿En qué se han enfocado principalmente? ¿O qué han considerado que se ha ido aportando más valor? ¿O qué le han dado incluso prioridad a ustedes? ¿Qué iniciativas? Bien. Bueno, primero, por suerte, la verdad que con Juan Pablo construimos como una relación muy, muy, de trabajo muy buena, porque, bueno, estábamos como muy alineados en el objetivo y demás. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a crear, lo que nos han creado todavía eran cuáles eran los pilares, ¿no? Los pilares, bueno, cuáles eran los pilares y en qué pilares nos íbamos a enfocar para este año, ¿no? Por ejemplo, algo que sabíamos muchísimo que teníamos que presionar era el pilar de procesos y el pilar, sobre todo, de capacitación. sobre todo porque UX venía trabajando en un rol más reactivo a lo que Producto venía, pedía, ¿no? Entonces, necesitábamos transformar el equipo en un equipo de Product Designers que fueran más pares de Producto y no, si bien, digamos, la relación jerárquica ya no existía, pero se quedó un poco instalado esto de que, bueno, Producto es quien dice qué hacemos, ¿no? Entonces, hay bastante trabajo que, bueno, hemos ido avanzando bastante pero todavía falta en reconvertir, digamos, en construir el lugar no solo en la organización sino en la cabeza, digamos, de cada uno de los diseñadores, ¿no? De saber que, es decir, que no trabajan a demanda sino que son quienes también generan iniciativas y que están a la par, digamos, de producto. Entonces, uno de los primeros pilares en los que nos enfocamos fue capacitación y otro de los pilares fue cultura. Entonces, ahí empezamos a, hicimos algo muy lindo, nosotros tenemos algo que, bueno, que ya los chicos habían hecho uno antes que yo me sumé y ahora lo dejamos como los UX Day que son, digamos, un día entero donde nos juntamos todos en la oficina, nosotros mismos en Buenos Aires no estamos todos en la misma ciudad, entonces, bueno, nos juntamos todos en la oficina, también, digamos, con el equipo que está, los chicos están en Brasil y, bueno, y hacemos, digamos, distintos eventos y demás y en el segundo que fue cuando yo recién me sumaba, lo que hicimos fue lanzar este pilar de cultura y co-crear con todo el equipo lo que era, cómo nos queríamos comunicar nuestra imagen, bueno, ahí empezamos a crear nuestro propio logo, nuestra identidad, empezar a ver cómo nos queríamos comunicar en las redes sociales, cómo nos queríamos mostrar al mundo y, bueno, y eso es algo que empezamos a hacer desde ese momento, así que, bueno, esos son los dos pilares que más priorizamos después junto a todo lo que es, digamos, estandarización, digamos, de procesos, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos, nos pusimos para, otra cosa que también hicimos, acompañando un poco también la transformación de la compañía que empezó a trabajar con OKRs es establecer los propios OKRs de UX y establecer los OKRs de DesignOps, así que, bueno, eso nos está ayudando bastante. Qué interesante, o sea, esto último que mencionas, por ahí que lo voy a fastidiar a Juan Pablo para grabar después un episodio enfocado en eso, porque también es una de las preguntas que hacen mucho de cómo enlazar como que esos OKRs que tienen la misma organización, pero aterrizados a DesignOps y el tema de métricas, de objetivos es súper clave para nosotros mismos darnos cuenta si estamos, como, de qué manera estamos aportando y a qué objetivos estamos aportando al propósito general de la empresa, así que, está interesante que nos pueda contar un poco más sobre eso, porque creo que no muchos equipos lo trabajan ahorita y, bueno, al final, el indicador de objetivos nos va a ayudar a medir los resultados al final que están obteniendo. Sí, yo mi experiencia trabajando con OKRs me es muy satisfactoria y creo que también ayuda mucho a esta construcción de, bueno, sé hacia dónde voy, ¿no? Entonces, un poco de ahí venía y, bueno, de hecho, en realidad, o sea, los OKRs los trabajamos a nivel de compañía, pero, bueno, UX decidimos en UX armar nuestros propios OKRs para, bueno, ir como un pasito más allá, ¿no? Sí, de acuerdo. No, está súper bueno. Bueno, y, digamos, ya el equipo, ¿cómo sientes que ha ido como cambiando o recibiendo, bien, dándole la bienvenida al rol de Design Ups? ¿Cuál ha sido esa reacción del equipo y cómo sientes que han ido evolucionando también con el rol? Bien. Sí, la verdad que súper buena fue la reacción del equipo. Por ejemplo, algo que a lo mejor en otras compañías me había costado un poco más que es, bueno, cómo tener esta mirada, digamos, en la consistencia de los productos desde el equipo desde el proyecto, digamos, y el equipo del Design System. A veces, a lo mejor, me costaba más. Bueno, acá la verdad es que fue súper natural este proceso de, bueno, cómo cada uno de los diseñadores y diseñadoras se van organizando para trabajar, digamos, en forma conjunta tanto, digamos, en la parte de Ops de contenidos como de la parte más visual. Así que eso, la verdad que es muy contenta porque, inclusive, bueno, ayuda mucho a que el producto, ¿no? No solo se refleja, digamos, en el engagement del equipo, sino, bueno, obviamente en el producto que es el objetivo final, ¿no? Pero la recepción fue súper buena. De hecho, me acuerdo cuando yo me sumé, Juan, mi pobre, estaba ahí tratando, remando en dulce de leche como le hicimos acá para lograr que, bueno, la implementación de la nueva versión del Design System y demás, y ahora, bueno, los productógonos nos están priorizando dentro de sus roadmap, así que eso está, está, obviamente que en esa priorización nosotros también estamos, pero no hace falta tanto que nosotros vayamos a empujar, sino que ya tanto, digamos, el equipo de producto como desarrollo están sabiendo que, bueno, que es una necesidad. También otra cosa súper positiva fue el que empezar a ver un equipo único, ¿no? Antes teníamos el equipo de Brasil y el equipo de Argentina, que además de trabajar, que además de tener, digamos, la diferencia de idioma y cultural, trabajan en productos totalmente separados, que igual se conectan, son productos que se conectan, pero bueno, trabajan súper aislados, entonces, el tener ahora un único, me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue, estaba el canal de Slack de Argentina, el canal de Argentina más Brasil, el canal de Argentina, no, no, no hay más, un canal, un canal, y todos tenían distintos nombres, entonces ahora hay un solo canal que se llama UX, el canal de Slack se llama UX y es todo el equipo, no hay más, entonces, eso también fue el sentirse parte de algo más grande, viste que te contaba que somos 22, pero bueno, en el equipo de Brasil son 5, o sea, digamos, situados en Brasil son 5, entonces, bueno, sentirse parte, digamos, de algo más grande, de hecho, hoy tenemos una reestructura, fuimos reestructurando, por ejemplo, hoy tenemos personas que estaban trabajando en Brasil, pero que hoy están reportando a líderes que están en Argentina y viceversa, entonces, bueno, eso también fue el romper como esas barreras culturales, todavía nos falta, digamos, seguir lidiando con el portuñol, pero bueno, tampoco lo vamos logrando cada vez más, que todos nos sintamos más cómodos de hablar en idiomas que no son el nuestro nativo, ¿no? Claro, y digamos, bueno, ahí me has mencionado como la parte buena de la reacción del equipo y de cómo han ido adoptando buenas prácticas que puede estar compartiendo Design Ops en el equipo, pero por otro lado, ya, ¿cuáles han sido esos principales retos en este proceso de contar con un Design Ops en el equipo? Y no sé si han habido algunas fricciones, personas que tal vez no se han adaptado tan rápido, incluso stakeholders que por otro lado han tenido que convencer cómo ha sido ya esta parte más de reto. Sí. A ver, dentro del equipo por suerte no hemos tenido como fricciones, sí, tal vez, es decir, algunos procesos que estableces y que después ves que no se van cumpliendo, entonces hay que, bueno, ahí recordar que, bueno, que cómo habíamos decidido hacer este proceso, bueno, y ser como a veces las personas por ir a una velocidad mayor, vuelven, digamos, a los hábitos anteriores, hay que como ir recordando y, bueno, esa es clave, digamos, la función de Ops en ese sentido, ¿no? Pero sí, tal vez, algo que yo, digamos, como líder, digamos, de todo el equipo voy viendo es que, a lo mejor, de la expectativa a la realidad hay como una brecha, ¿no? Es decir, tal vez, está un poco esta sensación de que, bueno, en tres meses esto va a estar súper andando y ya todo el mundo va a decir, ah, no, acá viene UX y hay que dejarle todo este tiempo para risa, es decir, como que tal vez tenían la expectativa que los procesos se iban a hacer más rápido y la verdad que estos procesos, digamos, de transformación interna llevan bastante tiempo, ¿no? Entonces, algo que nosotros hicimos fue, bueno, ver dónde estábamos a nivel de madurez de UX y hasta dónde nos proponíamos este año y, bueno, y los próximos años nos propondremos ir un poco más allá, pero, pero bueno, eso, ¿no? A veces hay como que un poco como trabajar esa expectativa que suele ser como más muy ambiciosa y esos tiempos no coinciden, ¿no? Porque hay un montón, un montón de factores y, por ejemplo, bueno, con producto y con desarrollo seguramente te habrá pasado que enseguida que empezás a mostrar procesos y demás, la primera reacción, ah, pero esto va a tardar más y para cuándo voy a tener el Y-Friend y, y bueno, ¿no? O sea, ahí sí, con los otros equipos todavía cuesta un poco hacerles, hacer, hacer ver que que vayas con algo más estructurado no significa que vas a tardar más, sino que en realidad a lo mejor, o sea, vas a terminar llegando más rápido al objetivo, pero bueno, para eso todavía falta como ganar, digamos, hay que seguir evangelizando, ¿no? La palabra que ya no nos gusta, pero bueno, hay que seguirla usando. Sí, de acuerdo. No, súper chévere la experiencia porque como te decía al inicio, creo que va a servir mucho para equipos que están pensando en incorporar el rol y antes como ya de terminar e irnos a la última pregunta del episodio, quería preguntarte porque, o sea, creo que tú eres una líder particular en cuanto a que ya confiaba en el rol, de que ya valoraba ese rol, entonces, ¿cómo así fue que empezaste a confiar y decir, no, yo necesito un design ops en el equipo, a ver si le contagiamos eso un poquito al resto del diseño que todavía no se terminan de convencer de contar con el rol? Sí, tal cual. Bueno, yo creo que la primera vez que tuve como un design ops, en realidad todavía no sabía ni que el término existía y me acuerdo que en ese momento habíamos armado un equipo que fue por necesidad que se llama UX Cross, le llamabas UX Cross, esto te estoy hablando como en el 2015, hace un montón, o 2016, por ahí, en un equipo que también era bastante grande en Al Mundo, que era una agencia de turismo acá de Argentina, y, claro, surgió por la necesidad de cuando los equipos, viste esta metodología del trabajo en squad y demás que está como tan, es tan usada, digamos, en las empresas de producto y, claro, cuando se arman los squad, nunca vas a tener, nunca vas a tener la posibilidad de decir, bueno, cada squad tiene una persona de contact, un diseñador, un researcher, es decir, creo que, inclusive en empresas muy grandes, tampoco pasa, entonces ahí un poco surgió de la necesidad de tener un equipo que esté en la estructura, digamos, de squads, acompañando, digamos, a estos equipos interdisciplinarios, pero también todo el resto, todo aquello que de golpe venían otras áreas de la compañía a pedirte, no sé, el equipo de recursos humanos que necesitaban un desarrollo para tal cosa, o venía, no sé, alguien del equipo de marketing que necesitaban algo, o venía, no sé, alguien que manejaba el equipo de sucursales que necesitaban ayuda, entonces empezaron a existir un montón de proyectos que yo como manager decía, ¿y esto dónde lo meto? o sea, ¿cómo lo hago? ¿no? Porque después era la negociación de, bueno, me prestás un par de horas de esta persona, entonces, un poco, en algún momento dije, no, pero yo necesito, necesito tener gente que no esté metida en los equipos, que esté afuera, para dar respuesta a todo eso que siempre va a aparecer, esos proyectos que a veces son de todos y no son de nadie, o que son, o que son cross a toda la compañía, y también, digamos, para organizar y darle una identidad a todos los equipos a todas las personas cuando tenés, digamos, estas estructuras donde no vas a poder contratar un diseñador, una persona de content, entonces, un poco, en esa, nació de esa necesidad, ¿no? De esa necesidad de, bueno, ¿cómo agrupamos a todo lo que no son las personas que están en los squads? Y, bueno, en ese momento lo habíamos llamado UX Cross, y después con el tiempo cuando fui conociendo Design Ops dije, ah, bueno, esto era Design Ops, y ahí, bueno, íbamos trabajando también otros proyectos, pero, bueno, un poco de eso, ¿no? De la propia necesidad de hacerle, de poder que UX pueda darle soporte a todas las áreas de la compañía sin perjudicar o sin afectar a las personas que están dedicadas específicamente y que crees que tengan ownership, y entonces, bueno, de ahí surgió esa necesidad. Entonces, para mí mi recomendación es, bueno, ver si tenés un, por supuesto, ahora hay un montón de, bueno, charlas y un montón de material que podemos usar para venderles a nuestros líderes si no creen, ¿no? Pero creo que demostrar, digamos, demostrar esto, ¿no? Cómo con estas personas o con este equipo vamos a lograr este objetivo, creo que para mí eso es como lo mejor que podés usar para vender el área, ¿no? De acuerdo. No, está súper bueno. Y, bueno, como tú dices, antes, hace años, todavía muchas personas o roles ya habían estado haciendo tareas de Design Ops, pero como no existía oficialmente ese rol que hacían, así que entre el rol como tal sí es nuevo, pero es también medio antiguo porque ya lo venían haciendo de otra manera, solo que, bueno, ahora ya estamos oficializando ciertos temas dentro de nuestro rol y por eso se está creando tanto contenido para evangelizar aún más en general en el resto de empresas y equipos que puede que lo estén necesitando, eso tal vez creo que es lo que necesitan muchos equipos de diseño y no se han dado cuenta todavía. Así que, Eugen, para terminar te hago la última pregunta que es la misma en todos los episodios, que es recomendación ya para las personas que son Design Ops hoy en día, es que skill, conocimiento, actitud, recomiendas que debamos tener en cuenta para afrontar los retos que has visto que hoy tienen los equipos de diseño. Bien, bueno, es una excelente pregunta. Creo que es súper importante ser como muy, tener mucha conciencia de qué es lo que nos mueve, ¿no? Y siempre, siempre cuento, siempre cuento algo que me pasó hace mucho tiempo entrevistando, cuando trabajaba en Salesforce, entrevistando una chica para el rol de 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 Design Ops, más, más, estos roles más de Program Manager, y me acuerdo que ella me dijo en algún momento de mi carrera, yo le pregunté por qué le gustaba, por qué le gustaba esta parte, no más de procesos, y me acuerdo que ella me dijo que en algún momento de su carrera ella había notado que era una buena diseñadora, pero que no era excelente diseñadora, pero sí que era excelente en todo lo que tenía que ver con procesos. Entonces, se dio cuenta que ese era un lugar donde ella podía ser la mejor y explotar lo mejor, y en ese momento dije, guau, qué claridad, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Es decir, muchas veces también lo aplico cuando hablo de liderazgo, que, es decir, no, 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 no todas las personas las moviliza a lo mejor liderar otras, ¿no? Entonces, creo que eso es algo súper importante, es ver qué es, o sea, el trabajo de Design Ops tiene mucho de, de, de ser muy, de ser ordenado, de que te gusten los procesos, de poder, digamos, generar impacto en otros, ¿no? Porque yo les contaba que Enripio fue bastante fácil y fue bastante bien aceptado, pero también he trabajado en empresas donde había mucho rechazo a todo lo que venía de Design Ops, pero muchísimo rechazo, muchísimo. Entonces, hay que ser súper resiliente, en ese sentido, esa me parece que es una característica súper importante, ¿no? Saber que, que va, va a ser probablemente un, en la mayoría de los casos va a ser un, un rol que, que requiera, digamos, de energía y que muchas veces sea frustrante, no sé, a veces, y bueno, esto nos pasa también, a veces pones un post, no sé, un comentario en Slack, generando, tratando de generar engagement y a lo mejor solo alguien te puso un like o una reacción y decís, uy, entonces, bueno, y a veces, uy, pero te frustrás, entonces, saber que es algo que necesitas, digamos, poder renovar tu energía y decir, bueno, esta no funcionó, funcionará la próxima, entonces, sobre todo, creo que esa es como la mayor, la mayor característica que tenés que tener, la resiliencia y el empuje y el, bueno, si esta no funciona, funcionará la otra y, bueno, y amar, sobre todo amar eso, ¿no? Estar seguro que si entras en un equipo de Design Ops no es porque, bueno, justo esta vez a vacante y yo me postulé y quedé, sino que es porque realmente te gusta y sabes que ahí vas a poder explotar tus características al máximo. De acuerdo, no, son muy buenos consejos porque como dices, como Design Ops no siempre va a ser todo muy bonito en el equipo, incluso no todos van a saber qué es lo que hacemos y tener claro por qué estamos tratando de cambiar algunas cosas en el equipo y puede ser muy frustrante pero hay que seguir dándole y dándole hasta, bueno, sentir, que todos sientan que eres parte del equipo que estás tratando de solucionarles la vida al final porque es eso, ¿no? Sacarles obstáculos que pueden estar teniendo en el camino. Así que, bueno, muchas gracias, Euge, por este episodio. Nos has, creo que, dado un poco de claridad para estos equipos que justamente están buscando contratar al rol o todavía tenían algunas dudas por ahí, espero este año tal como sucedió el año pasado que encontremos más vacantes de este rol porque realmente los equipos lo están necesitando y buscando, así que, bueno, gracias por acompañarnos de verdad. No, muchas gracias a vos por la invitación, un placer. Listo, entonces, bueno, ya nos vemos en un siguiente episodio en un par de semanas y gracias por acompañarnos también hasta aquí. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del videopodcast La Suma de Design Notes.